hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal alfarería y manualidades hoy vamos a hacer una pieza bastante representativa de la cultura zenú vamos a hacer una urna funeraria bueno sin enrollar los más comencemos lo primero que vamos a hacer es un cuenco vamos a estirarlo hasta que nos vaya dando la forma que nosotros queremos ahora vamos a utilizar la tablita para quitar todos los grumos que van dejando los dedos al momento de nosotros ir estirando la pieza en esta parte vamos a golpear con la tablita para crear el fondo de la urna funeraria como pueden ver ahí se para perfectamente vamos a utilizar un poquito de agua y vamos a pegar este rollo o chorizo como lo conozcas vamos a pegarlo en la parte superior para terminar de ir cerrando la vasija de la parte de abajo que lleva a nuestra pieza bueno vamos a ir pegando y vamos a desvanecer las pegas del lado de afuera y del lado de adentro esta urna se compone de dos partes la parte de abajo que viene siendo una vasija y la parte de arriba que es la tapa va decorada con una pieza indígena luego de estirar el rollo que habíamos colocado anteriormente vamos a utilizar la tablita para ir dándole forma a nuestra pieza si te gusta el contenido de este canal y no estás suscrito te invito a que te suscribas le des al botón rojo de la parte de abajo actives la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo seas el primero en verlo luego de haber obtenido la forma deseada vamos a hacer un pequeño cuenco y ese vendría siendo la tapa de la urna déjame en los comentarios desde qué parte me ves para dejarte un saludo en el próximo vídeo hoy saludamos a duván a cristina ocampo desde mendoza argentina y wonder nacimiento desde rionegro brasil bueno luego de haber estirado y darle la forma final a la tapa vamos a colocarle un pequeño soporte que nos va a servir para que la tapa no se nos ruede de la pieza nos va a quedar siempre firme esta es la primera parte de la urna funeraria que les voy a compartir ya que esta es una pieza que amerita bastante tiempo y voy a tratar de hacerla aquí con ustedes en dos vídeos para tratar de explicársela un poco ya que pues esta es una pieza muy representativa y la utilizaban nuestros antepasados los indígenas para sepultar a los indios oa los indígenas guardando en estas mismas las prendas de valor que tenía el cacique ya que estas piezas eran utilizadas más que todo dependiendo del rango que tenía cada persona aquí vamos a hacer unas bolitas y las vamos a colocar en los dos lados de la vasija para ir decorando la un poco las pegamos bien pegadas y las dejamos en forma de puntas para próximamente y pulirlas y hacerle un pequeño tallado ahora vamos a hacer una pequeña máscara y la vamos a colocar en todo el centro de la vasija vamos a hacerle presión vamos a pegarla muy bien haciéndole bastante presión para que al momento de hornearla no se vaya a despegar déjame en los comentarios si te gustaría que tus cenizas sean guardadas en una linda urna como esta que estamos haciendo en esta parte vamos a hacer una pequeña cabellera a la máscara vamos a pegarla muy bien haciéndole bastante presión la vamos estirando y por último vamos a ir desvaneciendo las pegas del lado de adentro y del lado de afuera esto lo vamos haciendo con el dedo déjame en los comentarios cómo te ha parecido hasta aquí el vídeo y si te gustaría que sigamos haciendo este tipo de vídeos ahora vamos a hacer la nariz hacemos los ojos la boca y hacemos pequeños detalles a esta pieza que ya está entrando en su recta final ahora vamos a utilizar la espátula y vamos a abrirle los ojos le abrimos la boca y vamos a tallar la cabellera haciéndole muchas rayitas para que nuestra pieza quede lo más bonita posible déjame en los comentarios desde qué parte me estás viendo para dejarte un saludo en el próximo vídeo si no estás suscrito y te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas en el botón rojo de la parte de abajo si quieres hacer una donación puedes hacerlo a través de la pestaña unirse y comprar una membresía y aquí entramos en los últimos detalles que va a llevar la vasija de nuestra urna si te gustó el vídeo déjame un comentario déjame un gran like comparte con tus amigos y nos vemos en la próxima y